Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a conocer las claves para identificar un mercado azista o un mercado bajista, una tendencia azista o una tendencia bajista. Lo primero que haremos es determinar cuándo estamos en un mercado azista o en un mercado bajista, cómo lo vamos a hacer. Bajo mi punto de vista, determinar si estamos en una fase azista, en un mercado azista o en una fase bajista, en un mercado bajista, es importante, es esencial para ajustar nuestras estrategias de inversión y de gestión de riesgo. Hay muchas formas, hay muchas maneras que podemos utilizar para identificar si estamos en ese mercado azista o en ese mercado bajista. Por ejemplo, análisis de precios y tendencias, mercado azista, máximos y mínimos ascendentes, mercado bajista, caídas de más de un 20% desde un pico reciente o utilizando máximos y mínimos descendentes. También podríamos utilizar medias móviles, por ejemplo, cruce dorado para mercado azista y para mercado bajista el cruce de la muerte. Utilizar indicadores técnicos también nos puede ayudar para determinar si estamos en un mercado azista o en un mercado bajista. Por ejemplo, indicadores RSI, lecturas superiores a 70, nos pueden indicar que estamos en una tendencia alcista o utilizar también el MACD cruces por encima del nivel 0. Podríamos también determinar si estamos en mercado azista o en un mercado bajista mediante análisis fundamental. Por ejemplo, análisis del crecimiento económico, indicadores del PIB, desempleo, etcétera, etcétera. Y también lo podríamos hacer utilizando indicadores de sentimiento de mercado. Por ejemplo, fear and greed, índice de miedo y codicia o flujos de fondos. Ya vemos que podemos determinar si estamos en un mercado azista o en un mercado bajista de muchas y diversas formas. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos en una media móvil. Vamos a trabajar específicamente usando la media móvil simple de 200 sesiones. Nos vamos a centrar en un estudio, una investigación realizada por Álvarez Quant Trading que, bajo mi punto de vista, considero muy interesante y os la quiero mostrar. Son dos estudios y si os parece bien hoy vamos a ver uno y me lo dejas en comentarios si queréis que haga una segunda parte con el segundo estudio. El objetivo de esta investigación es buscar identificar lo que se conoce como un mercado bajista o un mercado de osos. Nosotros nos vamos a centrar en este estudio utilizando exclusivamente la media móvil simple de 200 sesiones. La investigación arranca el 26 de noviembre de 1968 aplicada al índice Standard & Poor's SP500 en contado, con el objetivo de capturar el mercado bajista de la década de los años 70. Por eso arrancamos en 1968. Ya vamos a pasar a las reglas. ¿Cuáles van a ser las reglas? La señal de los osos va a ser la siguiente. Punto 1. El precio de cierre del SP500 ha de estar por debajo de la media simple de 200 sesiones. Punto 2. Vamos a calcular el porcentaje de los últimos 63 días en que el precio estuvo por debajo de la media simple de 200 sesiones. Punto 3. Se genera una señal de venta corta. Si más del 50% de los últimos 63 días, el precio ha estado por debajo de la media simple de 200 sesiones y el precio actual también lo está. Y habrá quien se va a preguntar. Yo también lo hice. ¿Y por qué 63 días? Al ver. Vamos a optimizar los días y vamos a ver el porqué. Punto 4. Se verifica si el precio está por encima de la media simple de 200 sesiones durante 10 días consecutivos. Punto 5. Se genera una señal para cerrar la posición corta si se cumple esta condición. O sea, tener un cierre por encima de la media simple de 200 sesiones durante 10 días consecutivos. Esa es la señal para cerrar el corto. Bien, lo que hice a continuación es realicé la programación del modelo y también de un indicador técnico que veo que se ve bastante bien abajo, que es cuando en rojo, cuando vamos a abrir ese corto, por ejemplo, se abre aquí y se cierra. ¿De acuerdo? Rojo sería abrimos corto, cierra corto porque está detectando una posible tendencia bajista. Aquí exactamente lo mismo. Si os fijáis, en octubre-noviembre de 1971 también aquí abrimos los cortos. Bien, seguimos. Y esto al ver qué rentabilidad da desde el año 26 de noviembre de 1968. Tenemos aquí todas las señales. Como son cortos, short, tenemos que tomar la rentabilidad aquí a la derecha. Por ejemplo, esta señal generada el 9 del 4 de 1969 en cortos y cerrada el 9 del 5 del mismo año 1969 nos hubiese dado un menos 4.51%. Perdemos. ¿Por qué? Porque si os fijáis abrimos a 101.44 dólares y cerramos en 106.01. O sea, los precios suben y nosotros estamos en cortos. La segunda, la segunda se cierra en positivo, fijaros, más 15.51. ¿Por qué? Porque los precios bajan, fijaros. Abrimos el 6 del 6 del 1969 en 103.41 y cerramos el 8 del 10 del año 1970 en 87.37. Si os fijáis, el precio baja de 103.41 dólares a 87.37. Por lo tanto, ganamos un 15.51. Esta sería la curva del capital desde el 26 de noviembre del año 1968. Si usamos las señales para operar en posiciones bajistas de cortos, vemos que perdemos dinero. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Fijaros. Arrancamos aquí 100.000. Llega un momento que sí que es cierto que tenemos casi 140.000 en los años 75, 76, 77. Y luego, fijaros, que ya bajamos. Y a día de hoy tendríamos 70.683. Lo tenéis aquí arriba, coma 9. Se redondea el alza, 70.684 lo tenemos aquí, lo veis. Y hubiésemos perdido, si os fijáis, incluso la peor racha de pérdidas, el drawdown, de un menos 53.38. Y ya vemos que la estrategia es perdedora. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿La podemos utilizar de alguna manera? Bien, antes de pasar a verlo, ¿por qué 63 días? Lo que hice es optimizar el parámetro de 30 a 90 con paso de 1. Significa 30, 31, 32, 33, etcétera, etcétera, hasta 90. A mí siempre me gusta optimizar los sistemas por ratio CAR M de D. Que es esto, al ver, es el tanto por ciento de rendimiento anual compuesto, dividido por la peor racha de pérdidas, por el máximo drawdown. Vemos que está en una zona robusta. Fijaros, el 63 lo tenemos aquí. De hecho, fijaros, prácticamente desde 57 hasta 90, si os fijáis, prácticamente el CAR M de D, que obviamente es muy bajo porque la estrategia no gana, pierde. Pero fijaros que estaríamos dentro de una zona, en principio, una zona con buenos vecinos, una zona robusta. ¿De acuerdo? Pero prácticamente tanto daría 64, como 65, como 77, daría prácticamente lo mismo. Bien, lo que yo hice es plantearme lo siguiente. Con esta información, ¿qué podemos hacer? ¿Y si abrimos posiciones largas cuando el sistema cierra los cortos? Pensando en esta idea, se me ocurrió lo siguiente. ¿Qué tal si diseñamos un sistema de inversión que abra una posición de compra cuando se cierran los cortos y cierre la posición cuando se genere una nueva señal de cortos? Es decir, lo que vamos a hacer es comprar cuando se cierra una posición de cortos y no hay señal de cortos, y cerrar la posición de compra cuando se abra una posición de cortos. ¿Podría realmente este enfoque ayudarnos a identificar mercados alcistas y operar a favor de la nueva tendencia ascendente? Bien, lo que hice a continuación es, si os fijáis, montar un segundo indicador y cuando tenemos la señal de salida de esos cortos, lo vemos aquí en rojo, abrimos largos. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? En el periodo en el cual cerramos cortos, abrimos largos. ¿De acuerdo? Bien, estas serían las operaciones realizadas desde el 26 de noviembre de 1968, pero ya operando solamente largos. ¿De acuerdo? O sea, cuando el sistema de cortos está fuera, nosotros abrimos largos. La primera señal sería el 9 de 5 de 1969, cerrada el 6 de 6 del 1969, perdiendo un 3.67%. ¿Lo veis? Aquí estaríamos ahora mismo, fijaros, desde el 2 del 2 del año pasado, año 2023, abiertos y con fecha día 23, estaríamos ganando un 34.30%. Esta sería la curva de capital desde el 26 de noviembre de 1968, si utilizamos las señales para operar en posiciones alcistas largos y vemos que se gana dinero. Bien, nos vamos a ir, paramos un momento y nos vamos a mi broker y vamos a mirar todo esto y luego vamos a plantear si podemos mejorar este sistema, que ya vamos a ver que sí. ¿De acuerdo? Venga, nos vamos a mi broker. Bien, aquí tenemos ya la plataforma abierta. Aquí vemos el indicador de cortos y luego el de largos, por ejemplo, pues estaríamos ahora mismo, fijaros, hubiésemos entrado aquí, largos. ¿Lo veis? Durante, vamos a mirar el comportamiento, por ejemplo, durante las caídas, ¿no? Los mercados bajistas, por ejemplo, fijaros aquí el año 2008, que bien, como entra en, lo veis, ¿no? En cortos y aquí se sale y se vuelve aquí a entrar y fijaros como aquí prácticamente arriba de todo cerramos los largos, ¿lo veis? Se está viendo, ¿no? Cuando estamos aquí comprados o cortos. Vamos a mirar también en las caídas, fijaros, de la etapa de la punto com, los años 2000, fijaros también que bien, aquí veníamos de largos y cerramos aquí, ¿lo veis? Más o menos aquí y aquí estamos fuera, aquí hay un periodo, fijaros, que entramos y luego volvemos a salir, el mercado cae y entramos aquí. O sea, en principio nos detecta bastante bien, si os fijáis, la tendencia alcista para ir a buscar largos. Bien, este sería, a ver, lo tenemos aquí. Para los cortos, este sería todas las operaciones que ya vimos y esta de aquí sería para los largos. Vamos desde el 26 del 11 de 1968, que es lo que me interesa, no para cortos sino para largos, que es esta de aquí la que realmente me interesa para los largos. Vamos a mirar, vamos a hacerle el backtest, ahí lo tenemos, y vamos a mirar la estadística, que ya vimos que gana y lo vamos a comparar con el comprar y mantener. Fijaros, gana un 6,91%, no he contado las comisiones, pero son pocas operaciones, 34. 6,91%, estamos invertidos, si os fijáis, el 73,51% del tiempo, y ganamos algo menos que el comprar y mantener. Comprar y mantener, 7,36 anual y aquí 6,91. Bastante parecido, pero sí que es cierto que ganamos algo menos. Acertamos el 55,88% de las operaciones, de 34 operaciones tenemos 19 en positivo. El beneficio medio, estamos hablando de un 27,01% por operación de media y fallamos 15 operaciones de estas 34, que representa el 44,12% con una pérdida media de un 3,53. También hay que comentar que como no estamos el 100% dentro del mercado, la rentabilidad ajustada al riesgo, o sea, la rentabilidad dividida entre el tiempo que estamos dentro del mercado, esa exposición del 73,51%, vemos que sí supera al comprar y mantener, a ese 7,36 que estamos hablando de 9,40%. Bien, como dato también importante es esa reducción prácticamente en algo más de un 20% de la peor racha de pérdidas. Fijaros, tenemos un menos 35,31% frente al menos 56,78%. O sea, prácticamente ganamos igual y perdemos un 20% menos en la peor racha de pérdidas. El recovery factor no está mal, es 4, bien, el profit factor está bastante alto, un 7,50, así también es cierto que la muestra no es muy amplia, tenemos 34 operaciones y el share ratio es 0,29. Vamos a mirar la curva comparada, esta es la curva en verde de nuestro sistema, comparada con la línea azul que es el SP500 y vemos que lo hace algo peor. Tenemos aquí todas las rachas de pérdidas, los drawdown y fijaros aquí, estamos prácticamente en máximos de la curva de capital a un 0,57% de ese máximo. Y tenemos aquí todo el histórico año a año, mes a mes. Por ejemplo, este año, ¿cómo lo está haciendo? Pues este año está ganando un 18,1%. No está mal, el año pasado un 13,7% y en el año 2022, que fue un año bastante complicado, pierde tan solo un 6%. Vamos a mirar años que fueron bajistas, por ejemplo, el año 2008, lo tenemos aquí, el año 2008 pierde muy poco, fijaros. Fijaros que bien, funciona el filtro, en febrero ya nos dice al ver fuera del mercado, lo vemos, 0,0, todo 0, o sea, genial, muy bien, en el año 2008 vamos a mirar el ciclo bajista año 2000 hasta el año 2002 y fijaros, es que es de risa esto, el mercado cayó casi un 57% y estamos perdiendo el año 2000, un menos 2,5%, en el año 2001 estamos todo el año fuera y en el año 2002 perdemos tan solo un 3,60%. Muy bien, genial. Bien, ahora el siguiente paso sería ver si podemos mejorar esto de aquí, ese 6,91%, ganar algo más y que esto de aquí no se nos vaya hacia abajo, ¿de acuerdo? O sea, que no entremos en una racha peor de pérdidas. Vamos a ver si podemos ganar más del 6,91% anual y no perder más del 35,31%. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se puede o no se puede? Pues bien, vamos a ver cómo lo he planteado, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos de nuevo al texto. Bien, ya estamos, nos habíamos quedado aquí y vamos a ver cómo darle una vuelta a esto. Y yo lo planteo de la siguiente forma. ¿Se puede mejorar este sistema? Bien, pensando en esta idea, se me ha ocurrido lo siguiente. ¿Qué tal si diseñamos un sistema de inversión que abra una posición de compra en el oro cuando se cierran los largos en el índice y cierre la posición cuando se genere una nueva señal de largos en el índice? De esta forma vamos a utilizar la liquidez cuando estemos fuera del índice para ver si sacamos un extra de rentabilidad. Es decir, vamos a comprar oro cuando se cierra una posición larga en el índice y vamos a cerrar la posición del oro cuando se abra una posición larga en el índice. ¿Podría este enfoque realmente ayudarnos a ganar más dinero? Venga, vamos a verlo. Bueno, esta sería toda la simulación. La simulación no la vamos a arrancar desde 1968 porque vamos a utilizar el ETF GLD del oro y arrancó el 18 de noviembre del año 2004. Entonces vamos a arrancar el backtest desde esta fecha, 18 de noviembre del año 2004. Bien, estas son todas las operaciones. Ahora mismo estaríamos abiertos en SPY y fijaros lo que hace el sistema. Este sistema va a estar siempre invertido, siempre. O en GLD, en oro, o en SPY. Vamos a utilizar no el contado del SP500, sino el SPY ETF referenciado al SP500. Fijaros, por ejemplo, arrancamos el 7 del 1 del año 2008 y estamos, si os fijáis, en oro. Y cerramos el 12 del 6 del año 2009 ganando el 8.73%. Luego, el 12 del 6 del año 2009 cerramos el oro y nos metemos en SPY. ¿Lo veis? Del 12 del 6 del año 2009 hasta el 22 del 6 del año 2009. Perdemos un 6.10. El 22 del 6 ya nos volvemos a meter en GLD. ¿Lo veis? O sea, siempre estamos dentro. Bien, esto mejora el sistema. Al ver, pues vamos a mirarlo, vamos a verlo. Bien, solamente utilizando el SPY y cuando tengamos la señal de salida estando en liquidez, se hubiese ganado un 6.27% anual desde el 18 del 11 del año 2004 con un menos 34, 10% de drawdown, la peor racha de pérdidas. Si usamos la estrategia SPY GLD vemos que ganamos más, un 8.23% anual desde el 18 del 11 del año 2004 con un menos 34.08% de peor racha de pérdidas. O sea, estamos ganando más y fijaros, se mantiene la peor racha de pérdidas. Vamos a irnos a la plataforma y lo vemos. Venga. Bien, este sería el backtest a las operaciones desde el 18 del 11 del año 2004 hasta el 23 del 8 del año 2024. Le vamos a dar. Ahí lo tenemos y vamos a sacar la estadística. Bien, el sistema, fijaros, gana un 8.23%, son pocas operaciones, no he puesto el coste por operación que sería muy poquito ya que solamente el sistema nos genera 26 operaciones. Estamos hablando de un 8.23% anual frente al 8.21% fijaros, de comprar y mantener SP500. O sea, prácticamente ganamos lo mismo y estamos hablando de un 20% menos. ¿Lo veis? De peor racha de pérdidas. Menos 34.08 el sistema, menos 56.78 el comprar y mantener. Acertamos 14 operaciones, el 53.85%, beneficio medio 15.90% y fallamos 12, el 46.15%. Es un sistema, fijaros, que tampoco es que acierte mucho, acierta algo más de la mitad, ese 53.85%. y volviendo a las malas, ese 46.15%, que son 12, la pérdida, fijaros, la pérdida media es muy baja, 3.07. Estamos prácticamente ganando casi cinco veces más el 15.90 frente a lo que se pierde de media, menos 3.07. Esto de aquí me parece bastante interesante pese a que ya vemos que no acertamos mucho. Y, bueno, habíamos comentado el drawdown, que está bastante bien, 22% aproximadamente, casi un 23% por debajo del comprar y mantener. El recovery factor 3.37, profit factor es bastante bueno, 6.09 y share ratio 0.32 y lo vamos a comparar con la curva del S&P 500. Ya vemos que prácticamente ganamos lo mismo y estaríamos, como vemos, a un 0.48% el sistema de ese máximo histórico y vamos a mirar año a año lo tenemos aquí. Desgraciadamente no podemos mirar los años, el ciclo bajista de los años 2000 porque no tenemos histórico en GLD pero sí tenemos, por ejemplo, el año 2008 que fue un año bastante bajista y vemos que el sistema no lo hace mal, gana un 2.1% y luego vamos a mirar el año 2022 que fue un año complicado, aquí pierde, dejaros un 11.20% y este año ganando 18.30% y el año pasado ganando el 17.90% ¿de acuerdo? Esto de aquí lo podríamos mirar al ver Nasdaq pues me lo dejas en comentarios, déjame en comentarios a ver si quieres que esto de aquí el sistema lo miremos sobre el Nasdaq lo podríamos mirar desde los años 85 y luego también ver a ver si realmente podría ganar más si operamos ese Nasdaq y también el oro. Déjame en comentarios y déjame también en comentarios si crees que lo va a hacer bien directamente operando en largo sobre el Nasdaq y si lo va a hacer mejor si crees que va a mejorar la rentabilidad si operamos Nasdaq y cuando estemos fuera pues nos metemos en el oro al igual que hemos hecho en este tercer backtest ¿de acuerdo? Pues nada, yo bajo mi punto de vista dejamos el vídeo aquí nos vamos a la nota importante el disclaimer de bolsa general son cinco puntos que nos viene a informar a decirnos que no somos ni asesores ni gestores somos formadores y todo lo que acabamos de ver en este vídeo es información y nunca es ninguna recomendación ni compra ni de venta lo tenemos aquí en rojo bolsa general no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado y ahora sí dejo el vídeo aquí comparte el vídeo si te ha gustado si te ha aportado valor y déjame comentarios y también muchos likes nos oímos en próximos vídeos muchas gracias por vuestro interés se despide servidor adiós